¿Cómo estás Milton? Buenos días, efectivamente nosotros estamos en este momento con el ministro de Economía y Finanzas, con el ministro Montenegro. Ministro, un gusto saludarlo, estamos en directo para Viejala Televisión. ¿Cuánto ha crecido económicamente en nuestro país, tomando en cuenta que todavía estamos en plena pandemia de COVID-19? Muy buenos días a todos los televidentes de Viejala, saludarlos a todos. Sí, la economía está reactivándose, está recuperando. Ya a abril hemos registrado una tasa de variación positiva del 5,3%. Datos que van a ser revelados en posterioridad van a mostrar que esta tasa es mucho mayor a la fecha. Y eso es porque un sector clave se está reactivando, la construcción. Acompañado obviamente con el sector manufacturero, la minería, está también el comercio y los hidrocarburos reactivándose de forma importante. Esos son los sectores que están apuntalando este crecimiento. ¿Cuánto se ha inyectado económicamente, por ejemplo, a los empresarios, a los microempresarios? ¿Qué políticas se han encarado del gobierno? Bueno, desde el fideicomiso Cibolivia, que da un crédito a pequeños, pymes, medianos empresarios y grandes empresarios, están ahí más de mil millones de bolivianos que pueden ser canalizados a créditos que sustituyan importaciones. Adicionalmente, se ha rebajado el gravamen arancelario y el IVA importaciones para bienes de capital a cero. Entonces, eso les va a permitir una formación de capital dentro de sus empresas y firmas. Y eso va a aumentar la producción en el sector industrial y el sector agropecuario, de manera tal que se está dando ese incentivo. Adicionalmente, estamos generando un tamiz de seguridad sanitaria con más de 12 millones de vacunas disponibles en el país, pruebas rápidas para detectar el COVID, más de 4.3 millones. Entonces, se está dando los elementos y la base necesaria para que la economía se vaya recuperando y lo está haciendo, como te señalaba. Sectores claves de servicios, como la venta de pasajes aéreos, venta en gastronomía, hotelería, están recuperándose de forma importante. Lo estamos viendo en la facturación que se está dando en los impuestos nacionales, en estos rubros. Y eso nos genera un escenario de confianza y optimismo de que vamos a alcanzar nuestra meta del 4,4% para esta gestión. En tema de créditos, ¿cuántos se ha desembolsado hasta el momento? ¿A cuántos productores o microempresarios se ha logrado beneficiar? No sé si se tiene este dato. Bueno, se ha beneficiado a más de 1.836 productores, entre ellos pequeños, pymes, medianos, grandes empresarios. Y se han desembolsado más de 200 millones de bolivianos a la fecha. Se han flexibilizado más requisitos, algunos requisitos que podían ser algún elemento de traba, como que los productores agropecuarios pueden presentar su RAU o su certificado de no imponibilidad para poder acceder al crédito del CIVOLIVI. ¿La vacunación cómo ayuda a la reactivación económica? ¡Oh! Ayuda demasiado. ¿Por qué? Eso va a dar una base para que se vuelvan a reencontrar oferta y demanda en sectores donde tiene que ser vivencial, tiene que ser personal, ¿no? Como la gastronomía, el transporte aéreo, por ejemplo, eso no puede ser virtual, tienes que transportarte físicamente y también disfrutar el servicio de gastronomía y sentirlo en un restaurante también es una experiencia vivencial. Entonces, en la medida que la gente se vacune y acuda a los centros de vacunación, estos sectores se van a seguir reactivando. El fin de semana, yo estaba en Santa Cruz con algún otro ministro para mirar el tema de un sector y me decían en el hotel que ya estaba totalmente copado. O sea, las fechas de los feriados de fin de semana son elementos que están reflejando que la gente está asistiendo a los centros turísticos y ese es un elemento de motivación de que la economía se está reactivando. Es un elemento importante para entender que varios sectores, no solamente productivos, sino también de servicios, lo están haciendo. Importante esa información. Tenemos algunas consultas desde el estudio, por favor. Voy a pasar con Milton Guzmán. Ministro, ¿cómo está? Los saluda Milton Guzmán desde Estudios de Aviala. Agradecerle por estos minutos, por supuesto. A raíz de estos datos que se han dado a conocer en la víspera, ministro, hay algunos medios de comunicación que hablan que este porcentaje de crecimiento del 5.3% sería un efecto rebote. Analistas o opinadores en el área de economía consideran ello, que es simplemente un efecto rebote y no hacen o no quieren hacer referencia a las medidas que se han implementado. ¿Cómo usted ve este análisis que se desarrolla? Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Un saludo, ministro. Hay que considerar que el desempleo está bajando, si eso es un efecto rebote. Entonces, es un dato imaginario que más de 130 mil personas que estaban en desempleo han ingresado nuevamente al mercado laboral. Que estamos vendiendo más al resto del mundo, estamos exportando y que la balanza comercial es más de 638 millones. Eso no es un efecto rebote, son datos efectivos que están mostrando que en el mercado interno y en el mercado externo se está mejorando. ¿Por qué? Hemos invertido en ocho meses más de 1.600 millones de dólares y eso está jalando la construcción pública a la construcción privada. Si se ve, hay varias, en varias locaciones están generando la construcción de edificios, infraestructura y ello no es un invento. Que vayan a ver estos opinólogos si eso es un efecto rebote simplemente. Ministro, ¿cuánto se ha inyectado de recursos a nuestra economía en los últimos meses para lograr este resultado? Nosotros hemos estimado que hemos ya inyectado más de 2.500 millones de dólares desde noviembre de 2020 y lo vamos a seguir haciendo para que la inversión que tenemos como meta, 4.011 millones, se pueda hacer el motor de la economía como lo fue en nuestro modelo en 14 años, también la redistribución del ingreso como un elemento central de la reactivación económica en el país. Ministro, ya para ir cerrando la entrevista, para consolidar este 4.4% que ha proyectado el gobierno nacional, que es lo que nos hace falta aún y esto en qué lugar nos colocaría en América Latina en crecimiento económico y la proyección para el próximo año, tomando en cuenta que ya va a haber mejorado la situación en el país, por favor. Bueno, lo que hay que seguir haciendo, lo que ha estado dando buen resultado es seguir invirtiendo en la economía, dándole más influjo de recursos al sector productivo que lo estamos haciendo con el fideicomiso Cibolivia, o sea, hay que seguir aplicando esta receta que está dando buenos resultados y organismos como la CEPAL, FMI y el Banco Mundial son las que nos catalogan que vamos a estar entre las 10 economías más importantes de crecimiento de América Latina. Tenemos que en este segundo semestre seguir apretando el acelerador en infraestructura productiva, en infraestructura también carretera, que va a consolidar este crecimiento con la redistribución del ingreso en nuestra base social de los bonos, el bono de la renta de dignidad, Juancito Pinto, también Juana Zurduy, que van a consolidar esta recuperación económica tan importante para el país. Solamente la proyección de crecimiento para el próximo año, ministro. Bueno, nosotros, nuestro programa fiscal financiero hemos tomado para esta gestión 4,4, ya estaremos anunciando para el tema del presupuesto general del Estado los indicadores macro para la gestión 2022. Ministro, quiero agradecerle por estos minutos con Avia Ayala y es importante, por supuesto, destacar todo ese esfuerzo que está realizando el gobierno nacional y su cartera para tener estos buenos resultados, crecimiento económico sostenido y además vacunas, que es lo que la gente más estaba pidiendo. Muchísimas gracias, ministro. Más bien, yo ser agradecido con Avia Ayala por este espacio.